Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Alba y hoy vamos a hablar de uno de mis hobbies favoritos que es el running y vamos a hablar de las cosas que yo considero que son básicas para empezar a correr y luego cositas más avanzadas que si os apetece comprar o si os apetece introducir en vuestras rutinas y en vuestro mundo del running podéis también, así que nada, no me enrollo más y empecemos a hablar de todo lo que necesitas para empezar a correr desde mi punto de vista Vale, comencemos por el básico de los básicos Las zapatillas Sin duda si tenéis que invertir en algo cuando empecéis a correr es un buen calzado El calzado es básico porque al final daros cuenta que el running es un deporte que tiene mucho impacto sobre vuestras piernas sobre todo sobre articulaciones como los tobillos y las rodillas Necesitáis unas zapatillas que se ajusten a vuestro tipo de pisada, que se ajusten a vuestro tipo de entrenamiento, a vuestra altura, a vuestro peso, a todo Usar calzado bueno marca la diferencia muchísimo, ya no solo en mejorar la carrera en sí, sino también en prevenir lesiones y en tema de ampollas, dolor de pies, etc. Las zapatillas aguantan un máximo de kilómetros, ahora mismo no sé deciros, pero lo conveniente sería que os cambiéis de zapatillas cada año y si corréis mucho como yo, dos veces al año Sé que parece mucho, pero es que las zapatillas aguantan un número de kilómetros, las amortiguaciones aguantan un número de kilómetros y corréis más rápido o corréis más lento Es lo mismo, necesitáis cambiar el calzado y necesitáis que sea un calzado que os ajuste a vuestras necesidades Obviamente si corréis de manera esporádica, pues no hace falta que os cambies las zapatillas tan a menudo, pero si corréis bien, lo tenéis introducido en vuestro día a día Por favor, fijaros si las zapatillas están desgastadas, si estáis empezando a tener carencias en la pisada por un lado, empezáis a pisar mal Cambiar las zapatillas es una inversión que hay que hacer, pero de verdad que es la que más se nota y la que más os va a ayudar a correr bien Junto con esto, hablemos del tema de la ropa, ¿vale? De qué consideraría yo que es básico tener cuando empecéis a correr Pues bueno, en primer lugar, calcetines Calcetines transpirables, calcetines que no os queden grandes, no os queden pequeños Calcetines que no os vayan a dar ampollas, y esto os lo dice la reina de las ampollas, de verdad Los pies yo los tengo súper sensibles, me salen muchísimas ampollas, sufro muchísimo Y el hecho de tener unos calcetines que os vayan a prevenir heridas va a facilitaros la vida Porque va a hacer que no acabéis de correr con los pies destrozados y que podáis correr al día siguiente Así que por favor, lo de los calcetines parece una tontería, pero de verdad no lo es O sea, no os lo toméis a la ligera Compraros un par de calcetines más o menos decente No uséis los calcetines que os ponéis con las Converse Compraros unos calcetines deportivos por lo menos En cuanto a ropa no necesitáis gran cosa O sea, yo no creo que sea necesario tener aquí el equipamiento completo de Nike Dry Fit Pero sí que es cierto que el tema de los tejidos es importante Yo os recomiendo que siempre compréis tejidos de estos que son transpirables Que son como sintéticos, de este tipo de tela que es estilo microfibra Como lo de las camisetas de jugar al fútbol, pues de ese estilo Ya que la tela de algodón normal no transpira Y eso hace rozaduras, quemaduras, etc. Es muy incómoda además la sensación de estar corriendo con la ropa mojada Y sobre todo muy poco higiénico por vosotros mismos vais a sufrir Personalmente yo, la marca en la que más confío es Nike Me parece que el tejido que tienen de Dry Fit es incomparable a cualquier otra marca Intento comprar todo lo que puedo en outlets Piezas básicas que sé que me van a durar y que voy a correr bien con ellas De mano de esto el tema de la ropa interior Intentar elegir ropa interior que sea cómoda y que no os vaya a producir rozaduras Yo no os recomiendo de verdad que es aquí es toda vuestra lencería preciosa Para salir a correr porque uno, vais a sudar mucho y la vais a destrozar Y dos, ese tipo de tejidos de encajes, de gomitas finas Se os pueden clavar y las rozaduras de verdad que son horribles En cuanto a partes de abajo, tener unas mallas de invierno Que sean un poquito más gorditas Y unas mallas que sean más finas o incluso tres cuartos para primavera-verano Yo personalmente paso de las mallas de invierno a los pantalones cortos Y los pantalones cortos me gusta que no sean mallas muy estrechas Para poder correr mucho más a gusto Esto ya va, pues como os digo, por gustos los colores Pero eso, yo tendría una malla de invierno más gordita Y una malla más fina o de tres cuartos para primavera Y luego ya pasaríamos a pantalones cortos Para que os hagáis una idea, yo a partir de que haga ocho grados en la calle Nueve, salgo en pantalones cortos De partes de arriba Si eres chica es muy importante tener un buen sujetador deportivo Por lo menos uno Si tienes mucho pecho, de altísima sujección Porque si no eso te va a dar dolores de espalda, te va a doler mucho el pecho corriendo Y va a ser un infierno Así que antes que invertir en una camiseta Un sujetador, por favor Los sujetadores deportivos son además Encontrar uno que te quede cómodo y que se ajuste a tu tipo de pecho No tienen que hacerte el pecho más bonito del mundo Daros cuenta que al final tenéis que ir cómodas Que no os moleste Si ya queréis buscar luego sujetadores Que te haga el pecho más bonito tal Desde mi punto de vista Cuanto más pecho quede al aire Es decir, cuanto más escotado sea el sujetador Más incómodo es Porque eso queráis o no Aunque esté sujeto por la parte de abajo Sale por arriba Y a mí no me gustan Personalmente Pero si vosotras os sentís cómodas Genial Y para invierno Un básico son Las camisetas Que son térmicas Yo prefiero que tengan cremallera Aquí para poder subirme y bajármela Según tenga un poco más de calor Pero cuando hace frío Tener una térmica os va a salvar Y tener que correr con sudadera Un truco para saber siempre Si vas a pasar frío o calor corriendo Es que en el primer kilómetro Tienes que pasar frío Eso es ley de vida A partir del primer kilómetro Vas a empezar a entrar en calor Si cuando sales por la puerta de tu casa Estás bien No tienes frío Vas a pasar calor Ya os lo digo yo Para días de lluvia Siempre tener una gorra La gorra hace que el agua No nos dé en la cara Y que caiga así Y está genial Porque también hace que la cabeza No la tengas mojada Así que una gorrita Y luego ya si sois muy frioleros Podéis añadir una braga en invierno O guantes Yo personalmente no suelo correr con guantes O con braga A no ser que haga mucho frío Soy muy calora Y como estoy mucho tiempo corriendo Entra un calor rápido Entonces no me hacen falta Pero por ejemplo Si que es cierto que conozco a gente Que corre siempre con guantes A mi los guantes me dan mucho calor Pero bueno Intentad usar unos guantes Que sean táctiles Por si tenéis que cambiar la canción del móvil O tenéis que parar algo Que así que tampoco sean muy gordos Que sean más bien guantes deportivos Porque si no es que se os van a cocer las manos De verdad Se os van a cocer Y luego ya lo último Que yo sí que tendría Sería una app en el móvil Para poder hacer un tracking Para poder hacer un seguimiento De los kilómetros que estés corriendo Cuánto tiempo Etcétera La app que yo uso es La de Nike Pero también tenéis Strava Uso la de Nike Porque mi reloj En plan Está sincronizado con ella Porque utilizo las audioguillas Etcétera Pero bueno Yo es personalmente Parece que me está patrocinando Nike No me patrocina Ojalá Nike Pero bueno eso Uso la app de Nike También tenéis otra de Runastic Que es de Adidas Tenéis de Essex Tenéis muchísimas La que más os guste A mí me gusta la de Nike Porque es muy intuitiva Y tiene carreras guiadas por audio Que está muy guay Así que bueno Una app que os diga más o menos Cuánto corréis Pasamos ahora al siguiente nivel Que son extras Que son un poco más caros Que creo que vale la pena Que invirtáis Si ya pues corréis O os gusta O por ejemplo Si vienen navidades Y queréis pedir algo por Reyes Para mejorar un poco La calidad que tenéis corriendo Os voy a nombrar algunas cosillas En las que yo personalmente he invertido Y que he notado La verdad que Bastante diferencia En cuanto a temas de comodidad Y de ser para En primer lugar Si ya os gusta correr mucho Es compraros un reloj Con GPS incorporado Tenéis los Garmin Los Apple Watch Hay de muchos tipos Yo personalmente Me cogí un Apple Watch Porque quería que fuera un reloj Que no sirviera únicamente para correr Sino que me sirviera en el día a día Y también muy importante Para mí Era que pudiera tener música Sin necesidad De llevarme el móvil Es decir Que pudiera conectar Unos cascos Obviamente Esto es una inversión muy grande Pero si eres una persona Que corre mucho Que corre a diario Lo vas a notar mucho Porque no te va a hacer falta Llevarte el mamotreto del móvil Que el mío es así Es un iPhone 7 Plus Entonces correr con eso Es un verdadero infierno Entonces pues bueno Yo estoy súper contenta Para mí es sin duda De las inversiones grandes La mejor que he hecho De verdad Tener un reloj Para poder salir con él Es mucho más preciso Tiene pulsómetro Etcétera Después Algo también interesante Es compraros unos cascos Inalámbricos La mayor parte de la gente Ya tiene cascos inalámbricos Por eso no lo he metido En los básicos Porque si ya se usan muchísimo Ya no es como antes Yo he tenido de varios tipos Ahora os los pondré en la pantalla Los primeros que tuve Fueron estos de aquí Que tenían un cable entre ellos Eran súper cómodos Te aislaban genial del ruido Pero sí que es cierto Que al estar unidos por el cable A veces eran un poco Incómodos Porque como yo corro con trenza Y tal Pues a veces Se movía O tenían como un poco Eventosa Y la ventosa se salía Pero bueno Funcionaba muy bien Llevo con ellos Muchos años En plan 7 años Aproximadamente La batería funciona genial Etcétera No sé dónde los compré Porque fueron unos cascos Que recomendó Sara Paceiredo Como En el 2015 O 2014 Y ya en Reyes El año pasado Mis padres me regalaron Los Airpods Y la verdad es que He notado una diferencia Muy grande Porque es como correr Sin nada Me he comprado Unos pequeños adaptadores Que hacen que no se muevan Ni para atrás Aunque es cierto que los Airpods No se caen Yo soy un poco dramática Y siento que se me caen Todo el rato Y al ser un producto Tan caro Me niego a que se me caigan Y los pise O sea me niego Entonces me compré Estos adaptadores Que os digo Y se ponen Y así pues mueves la cabeza Y no hay manera De que se salga Ni aunque hagas el pino Y la verdad es que La calidad de sonido Es increíble Es lo que mejor Se conecta al Apple Watch Me compré unos falsos De estos de imitación Y con el Apple Watch La verdad es que Tenían muchos problemas De sincronización Entonces pues bueno Al final acabé Teniendo los originales Y la verdad es que Es una inversión También muy buena Pero bueno Con cable Con auriculares de cable Tampoco se corre mal Lo que pasa es que La amplitud de movimiento Pues no es la misma Pero bueno Es otra inversión Que podéis plantearos hacer Después si Como os digo Ya veis que os empieza A gustar el mundo Del running Os recomiendo Que os compréis Un foam roller Que es de estos rodillos Bueno es que el mío Lo tengo como Tripo del foco Pero es para estirar bien Para descargar un poco La musculatura Para quedaros a gustito Ampliar el rango De movilidad Etcétera Es súper cómodo Duele como la madre Que lo trajo al mundo Pero realmente Es una inversión Que también está muy bien Porque os va a ayudar Mucho Al tema de estirar De bueno Pues prevenir Agujetas Todo ese tipo de cosas La verdad es que se nota Y ya si queréis llevarlo Un paso todavía Más allá Y queréis hacer La inversión económica Una pistola de masaje Yo tengo una también Me la compré este año Y la verdad es que Lo he notado muchísimo Es una maravilla del señor Siempre usando la comprudencia Con tranquilidad Sabiendo cómo se usa Etcétera Para que no sea contraproducente Y haceros más daño Sin abusar Como siempre Y la verdad es que Es una relajación Increíble Pero bueno Yo me la he comprado ahora Y llevo corriendo Desde que tengo 6 años Entonces me refiero Que no es necesario Pero es cierto Que si sois deportistas En general Las pistolas de masaje Vienen muy bien Obviamente No reemplazan Ni del fisio Ni para atrás Pero Si que es un añadido Pues que se nota Después Otra cosa en la que yo invertiría Ya sería En tener unas mallas Y unos pantalones cortos De calidad O sea Esos pantalones Que sabemos Que si vamos a hacer Por ejemplo Una carrera de una hora Vamos a correr súper a gustos Porque no se mueven Son de mi talla exacta Tienen una calidad mejor Me los puedo estar poniendo Durante años Que todavía funcionan Ya sabéis Un par de prendas Que sean fiables Que sean buenas Y que vayáis a correr Con ellas bien Un par de prendas Que sean básicas Incluso si queréis Un segundo par de zapatillas Para ir rotando Unas zapatillas Que sean como Con más amortiguación Un poco más pesadas Para las carreras largas Para los días de recuperación Y luego otras Que sean un poco más ligeras Para los días que entrenéis Velocidad Cambios de ritmo Etcétera Y ya por último Otros añadidos Que también están muy bien Que son las medias de compresión Hay gente que le gusta Gente que no le gustan Yo tengo No las uso tanto Como debería Porque se me olvidan Pero bueno Están muy bien Las carreras así Que he hecho de San Silvestre Y cosas así Las he corrido Con medias compresivas Y luego hace poco Para empezar a preparar La media maratón Me compré un chaleco Si me vais a salir Con chaleco a correr Hay dos opciones Uno O que quieras salir Con Spotify El móvil Lo llevo ahí O dos Que voy a hacer Una tirada larga En la que llevo pues Mi agua A lo mejor una chaqueta Pues hace más frío Los pañuelos La mascarilla Algún snack A mitad de carrera Para recobrar energía Etcétera Por si llevo el chaleco O por lo que os digo Porque quiero escuchar Spotify Y como mi móvil Es muy grande Pues ya corro con el chaleco Pero bueno La verdad es que el chaleco Además os permite Pues bueno Por si pasa cualquier cosa Podéis llevar todas las cosas Que necesitáis Espero que os haya gustado Mucho el vídeo No os olvidéis De que esto es mi opinión Si tenéis la vuestra Y queréis comentarme Más cosas que vosotros Consideréis básicas Dejádmela abajo En comentarios Espero que os haya gustado El vídeo No os olvidéis De suscribiros Y nos vemos Otra semana Con un nuevo vídeo Adiós Adiós